Pista húmeda esta tarde, bastante nublado por acá por el hipódromo. Guadran todos y aquí está la salida de esta primera prueba de inmediato. Buscar la delantera Ramson Style. Ya despega dos cuerpos y medio para el segundo lugar. Quedan luchando a la parte de afuera King's Final. Y también está adentro la número 5, la que nadie quiso. En los primeros 250 sigue dominando Ramson Style. Mantiene dos cuerpos para el segundo afuera King's Final. En el tercero a cuatro cuerpos se va alejando la que nadie quiso. Y en el último lugar el amor nuestro. Los primeros 400 metros en 24, 28. Y sigue dominando fácil por cuatro cuerpos y medio. Ramson Style para el segundo. Se mantiene franca también King's Final. Cuando van al poste de los 500 metros abre ventaja ahora. De seis cuerpos Ramson Style sigue en el segundo lugar King's Final. En el tercero a diez cuerpos están luchando. El amor nuestro adentro y a la parte de afuera la que nadie quiso. La media milla se fue en 47, 20. Cuando faltan 250 metros sigue abriendo ventaja. Ramson Style tiene doce cuerpos posiblemente quince. Aquí en los últimos 125 domina por veinte cuerpos ahora Ramson Style. Para el segundo fácil también la número cinco o la número cuatro King's Final. Ganó por casi unos veinte cuerpos esta número dos. Ramson Style llega a segunda King's Final. El tercero es para la número cinco la que nadie quiso. Cuarta y última el amor nuestro. Cerró uno por nueve va a pagar mínimo dos diez. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video